Ahora vamos a hacer un ejercicio de, como veis, en la sesión 18 de mayo del 2020, esto veislo, ¿no? Economía, cuarto de la ESO, ejercicio de productividad. Bueno, ahí, acordaros que cuando trabajamos con la productividad, hay una cosa que era el producto total, que era, pues, el total de unidades que una empresa fabricaba por un periodo de tiempo, ¿no? Podía ser un día, una semana, un mes, un año, tal, ¿no? Esto no era el producto total. Luego había la productividad de un factor, que podía ser el factor trabajo, o el factor capital, las máquinas. Entonces, bueno, esto, la fórmula era siempre, la productividad, por ejemplo, el trabajo era el producto total partido del número de trabajadores por el número de horas que trabajaba este número de currantes al mes, al año, como fuese. Y siquiera el capital, pues la productividad de las máquinas era el producto total partido del número de máquinas por las horas que trabaja la máquina, ¿vale? Esto era así. Luego teníamos la tasa de variación de la productividad, que era la productividad del año, por ejemplo, 2019, menos la productividad, vamos a poner el trabajo, por ejemplo, ¿no? De 2018, partido de la productividad del 2018, y esto todo por 100. Aquí podía darnos, bueno, podía darnos cero también, pero tal, ¿no? Podría darnos algo que era mayor que cero, que era que incrementaba la productividad, y acordaros todo aquello de cuantas formas de incrementar la productividad, motivación, incentivación, pagos, mejora de formación del capital humano, mejora de I+, I+, mejora de tecnología, mejoras técnicas de gestión, todo aquello que habíamos visto, y podía ser menor que cero, que esto era cuando disminuía la productividad. Dale. Y luego la última de dos, que está, y una fórmula que generalmente utiliza hace muchísimo el segundo bachiller, pero yo doyla también desde cuarto, porque yo muy sencilla, que llegue la productividad de la empresa, que esto llegue el valor total, partido de la suma, esto es matemáticas y sumatorio, de los costes de producción. Y el valor total, llegue solo, pues el producto total, por el precio de venta. O sea, imaginaos que yo fabrico, pues 200.000 mascarillas, ya que estamos ahora con el tema este de la pandemia, y el precio de venta es un euro, pues serían 200.000 euros. Y el sumatorio de los costes, pues sería, por un lado, costes del trabajo, los costes de maquinaria, si hay materias primas, y por ejemplo, si hay seguros o cosas así. Vamos a hacer un ejercicio para que lo veamos, ¿no? Solo decíos que, el coste del trabajo, pues por ejemplo, el coste de la mano de obra, ¿cómo se calcula esto? Algún ejercicio hicimos, hicimos, era, el número de paisanos que había, por lesores que trabajaban, por el salario, por hora del paisano. O sea, si teníamos, por ejemplo, 10 currantes, que trabajaban 1200 horas al año, y cada hora costaba 5 euros, pues el coste total sería, el producto este. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Seguísme todos? ¿Seguísme o no me oís? ¿Estáis oyéndome? Ah, ah, bueno, me contesté a alguien, como que estaba creyendo que se me había marchado, el sonido. Va. Vale, vale. Dime. Pues dímelo. A ver, ya lo sé, yo que además estoy escribiendo, sobre una, sobre una pizarra de plástico, entonces, aparte de que tengo yo la letra mal, esto no obstante, voy a, subióslo al, al, voy a mandaros el vídeo, acabo de mandar el vídeo a usted primero, y, a ver, voy a ir leyendo. Producto total, unidades, por un periodo de tiempo, ¿no? Productividad del factor, bien sea L que y el trabajo, K capital, la fórmula, voy a, vamos a cambiar el color, para que veáis donde voy, la fórmula sería, la productividad del trabajo, y el producto total, partido de, número de paisanos, que y L, por hores trabajáis, ¿no? ¿Vale? Vale. En máquinas, pues lo mismo, sería el producto total, partido del número de máquinas, que en economía llega una K, por el número de ores, ¿vale? Luego tenemos la tasa de variación de la productividad, que era la productividad de este año, por ejemplo, los 19, menos las del año pasado, partido de la del año pasado, y por 100 y una tasa siempre, ¿vale? Entonces, vale, entonces, esto puede ser positivo, que me dé un número positivo, por ejemplo, dame 2,85%, entonces, esto ya que aumenta la productividad, por lo que dije antes, ¿no? Mejoras en técnica y gestión, mejora de formación de capital humano, mejoras administrativas, mejoras en I más de más I, mejor incentivación, mejor clima laboral, todo lo que os ocurra, pero puede ser negativa, puede ser menos 2,85%, puede ser menos 2,85%, y en este caso, ¿qué pasó todo lo contrario? que disminuye la producción, ¿vale? Y luego tenemos la productividad de la empresa, que la productividad de la empresa, y un cociente también, en el que, y el valor total, y abajo, la suma, el sumatorio de los costes de producción, ¿cuál y el valor total? El valor total, y el producto, o la multiplicación del producto total, por el precio de venta, lo que os decía, 100.000 mascarillas a 1 euro, pues serían 100.000 por 1 euro, 100.000, y el denominador, la suma de los costes, y por ejemplo, la suma de los costes del trabajo, de la maquinaria, de materias primas, de seguros, luego vamos a hacer un ejercicio, para que lo veáis, por ejemplo, el coste de la mano de obra, que sería el coste del trabajo, sería, el número de paisanos que hay, por las horas que trabajen, y por el sueldo de hora, del paisano correspondiente, ¿no? Entonces imagínate que dicen, las empresas mascarillas, tienen 10 tíos trabajando, trabajen 1.200 horas al año, y cada hora son 5 euros, pues sería, multiplicar 5 por 1.200 y por 10, que sería el coste total, de la mano de obra, ¿vale? Everybody, with me, seguidme. ¿Dónde? ¿Aquí o? Coste de mano de obra, coste de mano de obra, coste, coste de mano de obra, y el coste del trabajo. Esto cuando hagamos el ejercicio, ahora vais a verlo mucho mejor. Y dan los apuntes, aunque no os acordéis, dan los apuntes. ¿Vale? ¿Seguísme todos ya? ¿Puedo pasar? ¿Hay alguien que no? Vale, pues pasamos entonces. Vamos a hacer un ejercicio, y nos dice, una empresa, tiene un producto total, de 200.000, pues por ejemplo, tarjetas, gráficas, de ordenador, ¿vale? Y tiene trabajando, a 10 personas, y cada una de ellas, trabaja mil horas, al año. ¿Vale? Entonces, calcula la tasa, la producción, la productividad, del factor trabajo. pues bien, 200.000, partido, de 10, por mil, que sería, 20, tarjetas, gráficas, si no me equivoqué, por trabajador, por trabajador, por hora, ¿vale? Acordaos que en economía, como en mates, como en física, como en química, como en, todos los ciencias, hay que poner siempre, las unidades, ¿vale? Entonces, serían 200.000, partido de 20.000, perdón, de 10.000, que serían 20, tarjetas gráficas, por trabajador y hora. Ahora, por ejemplo, nos dice, esto, imaginaos que, oye, en 2019. Se cree, que en 2020, el producto total, va a ser de, 250.000, tarjetas gráficas, en total, 2020, y, se había contratado, dos personas más, o sea, habría, cinco personas más, por ejemplo, habría, 15 personas, y cada una de ellas, trabaja, ochocientas horas, H, de 2020, ochocientas horas, calcule, la nueva productividad, del, factor, trabajo, bueno, pues, nada, lo mismo, yo tengo, productividad, el factor trabajo, en este caso, 2020, sería, 250.000, partido, de 15, por, ochocientas, si alguien tenga una calculadora, que me mire, cuánto sale esto, alguien tiene una calculadora, venga, hacer, alguien tiene, a ver, voy a hablar, venga, no, tú, anda, es que me da la sensación, que no, que se me bala, el sonido, venga, 250.000, partido de 15, por 800, por 800, o, menos de 20, o por ahí, a ver, dímelo, no, 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 algo, hiciste mal, 250.000, partido, de 15, por 800, haz primero 15, por 800, y luego, algo hiciste mal ahí, 20,83, vale, vale, 20,83, tarjetas gráficas, por, trabajador, y hora, vale, ahora, díazme, siguiente, este sería, por ejemplo, el B, tasa de variación, de la productividad, si alguien te ha perdido, que me mande parar, pues sería, la productividad, del factor de trabajo, del factor de trabajo, de 2020, menos, la productividad, del factor trabajo, de 2019, partido, de la productividad, del trabajo, de 2019, y, por 100, y esto sería, 20,85, menos, 20, partido de 20, y todo ello, por 100, vale, mirad cuánto sale, sería, 0,85, 85 entre 20, mira a ver, 3, como algo, mira a ver, vale, muy bien, es que, eso me parece, vale, sería, 4,25, por 100, incremento, la productividad, y aquí nos suelen decir, díganos, formas de incrementar la productividad, y esto es lo que dije yo antes, no, la mejora, de tecnología, mejora del IMAX, de Masí, mejora en técnica de gestión, mejora en técnica de producción, mejoras de capital humano, tanto sean los trabajadores físicos, como los gestores, mejoras de técnica de gestión, mejoras de motivación, dentro de mejoras de motivación, podemos poner el dinero, las relaciones entre las personas, el fomentar, la compatibilidad del trabajo con la familia, por ejemplo, poner gimnasios en la empresa, si la empresa es grande, poner comedores, poner guarderíes, motivar a la gente, pues, haciendo planes de carrera, el permitir que la gente pueda ascender en la empresa, etcétera, luego, por ejemplo, nos dicen, ¿qué ocurriría si llega el demonio, y dice al empresario, echa a los trabajadores fuera, que con cinco máquinas, que trabajen, pues, 500 horas al año, usted va a tener una producción, pues, de, ¿cuánto teníamos por aquí arriba? 200.000, pues, va a tener un producto total de 250.000, tarjetas gráficas al año, pues, el empresario va y dice, dejo, voy a hacer la producción, la productividad del capital, de la maquinaria, o, en este caso, las máquinas, estas que hagan chips, y serían 250.000, partido, de 5, por, 500, y eso, ¿cuánto sale? 100, yo creo que son 100, ¿no? Damos estos ceros, sí, 100, 100, tarjetas gráficas, por, máquina, en este caso, y, hora, ¿vale? Entonces, el empresario, es que, con, 10 paisanos, tengo una productividad de 20, si los he hecho a todos fuera, tengo una productividad 5 veces mayor, entonces, bueno, pues, puede optar, por expulsar a los trabajadores, o quedarse con ellos, en función de, cómo sea, ese trabajador, ese empresario, ¿no? Por eso, se dice que hay una sustitución, siempre, de mano de obra, por maquinaria, y, para que, os coja, cerca, si pensáis un poquitín, en los bancos, daos cuenta, que cada vez, hay menos, trabajadores dentro, de lo que hay el banco, porque cada vez, están obligando, a que la gente, haga operaciones, en los cajeros, si yo recuerdo, ir a poco, a una, a una entidad, no vamos a dar nombre, aquí en el entrego, y, llevará dinero, para meter, en la libreta de mi tía, y dijo, el tío que estaba, en el cajero, dice, no, no, es que esto, yo no lo puedo hacer, no lo vas a poder hacer, dice, no, no, es que este dinero, tenéis, estas operaciones, hay que hacerles, en el cajero de fuera, vamos a ver, y si veo una persona mayor, dicen, es que estamos obligados, a no poder hacer, entonces, fue conmigo, hasta afuera, eso en el fondo, lo que pretende, que cada vez, hagan menos funciones, para hacerlos menos, necesarios, y en un momento determinado, decir, bueno, pues, en vez de tener, 200 mil trabajadores, en no sé qué banco, pues me quedo con 5 mil, o con mil, o con 200, y a la vez, elimino, sucursales, porque en vez de tener sucursales, tengo una ventanilla, o sea, que si os dais cuenta, cuando vais de vacaciones, a sitios donde hay mucho guir, y muchos extranjeros, y tal, pues, las sucursales son muy pequeñas, y lo que son, hay grandes terminales de cajeros, que están reponiendo continuamente el dinero, precisamente, por esta sustitución de mano de obra, por máquina, y el último ejercicio, bueno, pues, y el, para ver lo de la productividad total de la empresa, ¿no? Pues imaginaos que el paisano dice, pues mira, yo voy a quedarme con los 10 trabajadores, en vez de trabajar estos milores, van a trabajar 500 horas al año, y voy a pagar ellos, pues, horas año, y voy a pagar ellos 5 euros, a la hora, y sí que voy a comprar, 5 máquinas, que van a trabajar otras 500 horas, y van a costarme el precio de la máquina, puede ser con R, de rédito, 2 euros, por ejemplo, y yo sé que en vez de, que la suma de estos dos, en vez de conseguir 250.000, voy a tener un producto total, de, pues, por ejemplo, 400.000, tarjetas gráficas, y el precio de venta de cada tarjeta, dime, perdona, ¿cuántas? ¿Máquines? 5, yo que no lo había puesto, comímelo, yo verdad, 5, me les comí, díjeles y no lo puse, gracias, la yo, 5 máquinas, 500 horas, y el coste de cada máquina, por hora, son 2 euros, y el precio de venta, por ejemplo, de cada tarjeta, vamos a ponerlo, pues en, no sé, en 10 euros, no sé exactamente cuánto costarán ahora, pero bueno, entonces, ¿cuál sería la productividad, total de la empresa? Bueno, pues acordaos que era, el valor, total, partido, de la suma, de los costes, entonces, como sólo tiene, paisanos, y máquinas, el valor total sería, 400.000, por 10 euros, y abajo, el denominador sería, por un lado, 10 currantes, por 500 sores, y por 5, más, 5 máquinas, por 500 euros, y por 2, ¿vale? entonces, arriba sería, 4 millones, partido, de, 5 por, 525, que sería, en 2.500, 200, 25.000, no, 25.000, más, 2 por 5, 5 por 525, bueno, 5 por 2, 10, que sería, 1.000, más, 5.000, entonces, sería, 4 millones, partido, de, 30.000, sale eso, y serían 400 entre 30, me parece, si no me equivoqué, que serían, 133,3 euros, porque son unidades, me parece, si no me equivoqué, sale, ¿sicisteis la operación vosotros? ¿Alguien la hizo? Pero bueno, el caso sería, que aunque me haya equivocado, yo haciendo la operación, esto sería la fórmula, ¿qué cosas, rares, entre comillas, y voy a ponerlo en azul, ¿qué cosas, rares, podrían aparecer, aquí? ¿Todos copiasteis, la parte de arriba ya? ¿Alguien se quedó colgado? Si alguien se quedó, que no llegó, que me lo diga, que me diga yo, espero, si no seguimos, seguimos, ¿Vale? Espera un poco, pedallón, ah, vale, está todo, vale, bien, vale, 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 entonces, ¿qué cosas, rares? Vamos a poner, rares, entre comillas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo aquí, en la suma de los costes, pues, supuse que solo había trabajo, y máquina, pero, por ejemplo, si me dices, que hay, el coste, de materias primas, el coste, del alquiler, del almacén, y si, por ejemplo, hay seguros, todo esto, iría, sumando aquí abajo, entonces, por ejemplo, solo voy a poner el denominador, bueno, pongo arriba todo también, esto sería en cuatro millones, la operación anterior, y aquí sería, decíamos que había, cinco paisanos, que trabajaban, 500 sores, y por cinco euros, me parece, sí, más, había cinco máquinas, que trabajaban también, 500 sores, y costaban dos euros, más, imaginaos que me dice, que las materias primas, son, pues, 50.000 euros, habría que poner 50.000, que el coste del almacén, pues, por ejemplo, son, 5.000 euros, más 5.000, y que tiene unos seguros, pues, por ejemplo, de 1.000 euros, más 1.000, entonces, habría que hacer esta operación, pero, siempre, en la forma de hacer este tipo de ejercicios, ya la misma, la productividad, total de la empresa, y el valor total, lo que vende, partido de, todos los costes que tenga, normalmente, siempre nos van a poner, pues, unos costes de, mano de obra, y de almacén, lo demás, no, no nos lo suelen decir, si os lo dicen, no os digo, en que lo, que, porque en cuarto, esto ya, evidentemente, ya no, ye, evaluable, yo los ejercicios, todos los voy a poner, ye, pues, justificar, el que estáis trabajando, y, y el que estáis haciendo estos ejercicios, pues, por ejemplo, para el que tenga un 5 y un 5, pone ahí un 4, no, para el que tenga ahí un 5 y un 5, pues, pon ahí un 6, un 7, o, o, subir la nota, de una manera, que yo pueda justificar esos resultados, no, y, pero, por ejemplo, en, en, segundo de bachiller, sí que se, hacen ya este tipo de, de ampliaciones, en primero, bueno, dependiendo del profe que tengáis, porque estudié todo, son todos estándares de aprendizaje evaluables, desde cuarto la ESO, pero, bueno, hay, lo principal, ya que entendáis, cómo se calcula la productividad de un factor, o la productividad, de una empresa, alguna duda, que me queráis comentar, antes de cerrar el, el vídeo, hay algo que se os haya quedado, en el tintero, o que yo me haya explicado mal, o algo de eso, no, vale, pues entonces, voy a cerrar, detengo,